uno de los animales más peligrosos con los que puedes topar en áfrica, es con un hipopótamo, son uno de los que más muertos ocasionan al año, y los sobrevivientes a sus ataques llevan de por vida la marca de su agresión, ya sea con una cicatriz o en otros casos con una extremidad perdida, debido a que son animales muy temperamentales y muy fuertes, con un peso que puede llegar hasta 4 toneladas y con un largo de hasta 4 metros, muy pocos son los depredadores que tienen el atrevimiento de siquiera intentar atacarlos, con enormes fauces y con colmillos que exponen para intimidar, este mamífero tiene la peculiaridad de un mito, el cual se dice que suda sangre. este mito proviene que al observar que la piel secreta una substancia rojiza, la cual no tiene nada que ver con la sangre, simplemente es la secreción de un ácido hiposodúrico, del cual tiene una tonalidad rojiza y junto con otra secreción de ácido norhiposodúrico, de color anaranjado, al mezclarse toma una tonalidad rosa, lo cual hace que se diga que sudan rosa, pero esto también es un mito, ambos ácidos provienen de glándulas especializadas en su producción que se difieren a las glándulas sudoríparas, y el sudor es un fluido que tiene la finalidad de evaporarse para disipar el calor, de hecho los hipopótamos no sudan, para mitigar el calor que ocasiona las elevadas temperaturas, ellos permanecen más tiempo en el agua o se revuelcan en el lodo. esta secreción rosada tiene varias finalidades, los hipopótamos carecen de pelo en la mayor parte del cuerpo y su piel es delicada, sobre todo a los rayos ultravioleta, por lo que con este ácido al mezclarse y esparcirse en el cuerpo forman una masa sólida que le sirve como protección solar, debido a que este absorbe 2 picos del espectro ultravioleta, lo que le proporciona una coloración rosada sobre la piel, que se puede distinguir en algunas regiones del cuerpo. otro de los objetivos que presenta dicha mezcla es la de fungir como una secreción antibiótica, al ser una substancia con un ph muy ácido, esto inhibe la formación de bacterias, sobre todo patógenas, que pueden enfermar a su posible portador, esto es muy útil sobre todo porque entre individuos se pelean entre sí y al infligirse una herida, esta se podría infectar con mayor facilidad, al estar en un medio propicio como es el agua, que en general no es un lugar inocuo, o para matar algunas bacterias que les pueden causar enfermedades respiratorias, como es el caso de la flepsila neumoniae. todos los hipopótamos independientemente de su especie, su región o su alimentación, secretan dicho aceite, que con el tiempo adopta un color marrón, por lo que el pigmento rosa que se ve en la piel, con el paso del tiempo desaparece. este compuesto se puede llegar a mezclar con la leche de las madres, al alimentar a sus crías, al ser de un color blanco, al combinarse con los ácidos de color rojo, este toma una tonalidad rosada, por lo tanto la leche de este mamífero se torna de color rosa, una curiosidad que presenta uno de los mamíferos más peligrosos del planeta. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. si eres nuevo te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.